Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato, otro día más, en el Fire Emblem. Pasemos al altar del... sí, al altar del dragón. A ver qué nos encontramos, a ver si nos encontramos un pizarraco ahí enorme al que tener que cargarnos. Y poquito a poco. ¿Qué nos cuentan estos? Uuuh, no me gusta nada. Pero, ¿a dónde te tienes que ir, amiga? Vamos a ver, prepara a los magos y a Valdar, otra vez contra Valdar, amigo. No te aburres, mapa táctico. Vamos a ver. A ver. ¡A ver! Vamos a mandarla. A ver, ¿a dónde podemos mandar a esta? Uf, ¿esto qué es? Ah, por un arquero sí que no, porque estaba volando. Así que... No nos interesa. Uf, ya estoy. Vamos a darle a Cordelia por este. Rowan nada. Lisa. Lisa, A por este. Jefe de Bastión. No. Mapa táctico. Lisa, mejor vente A por este. Este me gusta más. Frederic. Sí, señor. Vamos a atacarle a este. Y, y, y... Aparición de Ana, entiendo que es cada mil. Y aún no hemos logrado comprarle nada. Vamos a darle. Venga, comenzamos la batalla. Vamos a ver que nos encontramos en la batallita de hoy. Vamos a ver. A ver, botín de armas, claro que sí. Ya lo sabíamos. Puedes cambiar las armas de los personajes en el inventario. Vale. Vamos a entrar por aquí. Los muros son impenetrables. Pues vamos a por ellos, tranquilo. Vence a los magos. A por ellos voy, hombre. Uf, qué buena. Vamos allá. Nuevo material. Abre las puertas y ataca a los magos. Pero estoy tratando de abrirlos. Amigos, no puedo hacer milagros. Así me gusta. Vamos. Vamos a ir a por el mago de ahí arriba. Punto número uno. 150 caos, 160. Uh, qué buena. Para superar precipicios, acércate, vale, y pulsa la B, vale. Te vas a enterar ahí del ataque. Vamos. Así me gusta, Rowan. Tómalo. Y subimos de nivel con Lisa. Así me gusta Lisa. 250 caos. ¿Con quién más subimos? Con Frederick. Vale. Tienes que acabar con él. Así me gusta. El luchador ha caído. Vamos a ver. Frederick. Frederick. Que venga por este ya. El tirón. Este es un guarda. Vamos a darle a por este. A por el jefe de bastión. No hay disquinizment. Pero ¿Qué es? Si... Lo hay disquinizment. No hay disquinizment. Tienen que ir a por este mago Voy a quitarle a este de encima primero Y ahora cuando acaben con este Vamos a darle ahí Una buena paliza A estos chicos Vale, vale, vale A ver Vamos a darle indicaciones a Rowan Vamos a atacar a este No Espera, espera, espera Lisa Rowan Ataca a este mejor Frederick está ahí batallando ¿Y Lisa? ¿Qué? ¿A qué se encarga? ¿Qué es eso? Te escucho ¿Qué es eso? Ataca a este mago que tú podrás conocer La misión está empezando Vence al soldado Y rescata al sacerdote Buah, como mola Cordelia Amigo mío Amigo mío ¡Fua! ¡Pero qué salvajada! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Cordelia al ataque! ¡Tómalo! Pero no hemos acabado con él después de todo ese ataque. ¡Venga, muere! ¡Ahora tendrás que morirte, amigo! ¡Vamos a ver! Vamos a ver... ¿Pierdes y derrotan a Krom? ¿Lisa, qué tal va? Vale, al mago le queda poquito. ¡Pierdes! ¡Pierdes! ¡Sí, señor! ¡Rodz! ¡Pierdes! ¿Pierdes? Eso suena como problemas. Gracias por la alerta. ¡No te gustan los bajos de los margen! ¡No me vuelvo más! Me prefiero que los bajos de los margen. ¡No me dejan avanzar, eh! Con el caballito volador. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué se creen? ¡No me vuelven! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Porque no! Cordelia, esa es mi Cordelia. Antes de ir hacia ahí, vamos a coger esto. Vamos a ir a por estos. Y vamos a tratar de ayudar a Lisa. Vamos a abrir esa puerta para que Lisa nos pueda acompañar. ¿Da unas leches esta? Pero brutales. ¿Dónde estás? ¡Ey! ¡Me la está liando! ¡Me la está liando! El soldado ha caído. Perfecto. ¡Uy! ¡Le he dado sin querer! ¡Me la está liando! ¡Vamos a romper esto! Vale. Despertar ahí. Y nos queda... ¡Nos quedan dos! ¡Esta barriera está en el camino! ¡Tenemos que hacer algo rápido! ¡Esta barriera está en el camino! ¡Vale! Y nos queda este... ¡Guardia! ¡Excelente! ¡Vale! ¡Vale! ¡Rowan ha terminado! ¡Así que vamos a... ¡A terminar con este! ¡Vale! ¡Rowan! ¡Frederick! ¡Sí, señor! ¡A por este! ¡Cordelia nada! ¡Rowan! ¡A por este también! ¡A por este! ¡Vale! ¡A por este! ¡Vale! Tenemos que ir avanzando un poquito más... ¡Porque es que si no! ¡Así me gusta! ¡Y qué pena que no haya roto ya esa vasija! ¡Para reponernos un poquito! ¡A ver qué tiene! ¡Venga, amigo! ¡Vale! 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 ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Nos le detemos! ¡Vale! ¡Ahí, conquistado! Vale, vamos a darle indicaciones. Atacar a este mago. Atacar a este mago. Vale, vamos a acompañar a Lisa. Aún no ha llegado. Cuidado, el enemigo está en el movimiento. ¿Estás listo para comprar? Vamos a ir. Así me gusta Lisa. Oh, qué pena que no se vea que soy yo. Con Cordelia. El porto es nuestro. Me gusta esos margines de desplazamiento. Oh, Dios mío. ¿Puedes enseñarme a luchar así? ¡Ahora! ¿Qué? ¡Hemos hecho! ¡Bien trabajo! Y ya se pira Así, tan sencillo Bueno, pues ni tan mal, oye Ahí, ahí, ahí Vamos Ahí, ahí A este, al guardia este Me está empezando a rayar Un poquito el caballito, yo creo que voy a volver A Rowan Después de acabar con este Muy bonito el caballito Y pega unas que no veas Así me gusta Cordelia Vale, la subimos al nivel 10 Y el soldado ha caído Así que Me da a mi que Voy a ir Cordelia Órdenes A por este no voy a poder ir Porque es un arquero Pero a por este A por este primero Voy a ir Frederick Roger ¿Cuánto le queda a este arquero? Sí, señor Le queda toda la vida Lisa Vete a por este Magazo Que mientras llegas Llego yo para derrotar a este Controlar Vamos a controlar a... A Rowan Otro poquito más A ver, a ver, a ver ¿Con qué mejoramos? Bien, así me gusta Frederick Tómalo, tómalo, tómalo Bien rodeadito Y hasta luego Limpiando todo ¿Por qué se me ve ahora así el mapa? Oye, yo no quiero ver así el mapa Ahí Uf, para llegar ahí Me va a tocar dar un buen rodeo Así que... Excelente Cordelia ha derrotado Pues vamos a darle a Cordelia La indicación de que venga A por este Vale, a este le queda poco Eso fue bien No puedo Eso no fue tan bien ¿Cómo que Cordelia está luchando en desventaja? ¿Qué hace ahí, Cordelia? ¿Qué hace ahí? Ótimo ¡Pues Frederick! ¡Sí, señor! ¡Roger! ¡Lo hemos hecho! ¡Muy bien trabajo! ¡No va demasiado bien! ¡Uh, por aquí tampoco voy a poder ir! ¡Pues vayamos para arriba! ¡Eso no va demasiado bien! ¡Están en problemas! ¡Nos tenemos que ayudarnos! ¡No pensaba que esto sería... ¡Sí, señor! ¡Roger! ¡Sí, señor! ¡Roger! 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 ¡Right here! ¡Roger! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuá! ¡Fuá! ¡Un jefe de puesto aquí ahora! ¡Pues nada! ¡Habrá que... ¡Acabar con el rapidito! ¡Roger! ¡Fuá! ¡Gracias! ¡Roger! ¡Gracias! ¡Aquí. ¡Aquí! ¡Excelente! Entonces, ¿qué siguiente? Misión completa. ¡Bien para ir! Las barreras desaparecieron. Ahora solo tenemos que ir a Valagar. ¡La misión está empezando! ¡Sí, señor! ¡Roger! ¡Lisa! ¿Qué es? ¡Suscríbete! 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 ¿Crees que ha estado actuando como lo que quieras? ¡Suscríbete a mis manos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vo a poder ejercer vehículos enemigos! ¡Eso es muy bueno! Bueno... ¿Robin? ¿Qué pasa con ti? ¿Puede... que él esté adentro? La misión se empezó. Tenemos un nuevo objetivo. Los enemigos están en camino. Los enemigos están en camino. Pensaba que estás actuando mal, y esto lo demostra. Debemos protegerlo. Llevo un reporte. Si podemos bajar la caja, podríamos volver a la fort de aquí. Llevo un reporte. ¿Cómo se cae? ¡No se van a ir a cualquier lugar! ¡No! 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 ¡Por aquí! ¡Bien! No! ¡Ya! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No te jodas conmigo! ¡Oh no! ¡Creo que nuestro target está en peligro! ¡Están en peligro! ¡Tenemos que ayudar! He salido por algo diferente aquí. ¡Roger! ¡No te jodas! ¡No te jodas con el margen! ¡No te jodas! ¡No te jodas! ¡El enemigo está empezando a falter! ¡Todos, avance! ¡Excelente! ¡Tenemos el enemigo! ¡Para! ¡Ajá! Vamos allá, vamos allá, vamos a llegar a por este Pues Frederick te vas a quedar ahí, tranquilito Vale, uno menos, nuevo material que me va a venir perfecto Y pensé que ya había terminado Bien, vale Vamos a por esto, vale ¿Y ahora hacia dónde? Hacia la izquierda y después hacia arriba Y dije hacia arriba, así que con el furor al máximo Vamos a por Valdar otra vez Supongo que no será tan sencillo como la otra vez ¡Están en problemas! ¡Tenemos que nos ayudarnos! Puedo usar un poco de ayuda aquí ¿Qué es? ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, señor! Frederick, largo de aquí Proteger a Darius ¡Venga! Cordelia ¿Qué es eso? ¡Soy escuchando! ¿Es tu poder real? ¡Eres tu perdición! ¡Lisa, necesito que me ayudes! ¡Venga, venga, venga! ¡No te me escapes, amigo mío! ¿Ya? ¡No! ¡Puedo retirar! ¡Pero no puedo aceptar esto como desesperado! ¡Joder, pensé que era más complicado! Robin se vuelve a normal y nos ganamos al enemigo general. Parece que es una victoria. Pues oye, ni tan mal, ¿eh? Pensé que iba a ser más complicado. Así que nunca puede ser usado para esta ceremonia de nuevo. Mira, aquí los tenemos ahí al fondo. Mart, Mart, Mart. ¡No me lo dios! ¡Lucina! Como que no se sabía. En el futuro. En el futuro. ¿Quién te vino conmigo? ¡Ha! El origen de los heridos se ha anunciado al final. ¡Hark! El sangre del Vídeo del Vídeo también enriquece a mis ojos. El sangre que compartí con otro. Un espíritu gentil que pone en la... Vamos a llegar al punto. Vale, grano, claro que sí. Bueno, una larga historia corta, esta va a ser mi mamá. ¡Puede! ¿Qué? Eso es correcto, madre. Soy tu amable hijo de un futuro muy raro. ¿Puedo demostrar la verdad de mis palabras? Claro, compartiré un secreto que solo tu hijo sabía. No, parla ahí, Owen. No hay secreto porque yo creo en ti. Pero madre, tienes que saber que eres... ¡Esto es suficiente! ¿Lucina? ¿Puedes comprobar la marca? ¿Puedo ser? Hola, padre. Padre. ¿Bien, Lucina? Sí, padre. ¿Padre? ¿Puedo llamarte algo de otra? No, es solo extraño a mi ojo. Me gusta. ¡Cromp! ¡Para que no te guste! Con el avión que lucha. Aprendí de él mejor. Pero la última patroa se regresó con la información final. Ellos reportaron una gran batalla entre dos ejércitos que nunca hemos visto antes. ¿Podrían ser personas que vinieron a través de los portales como nosotros? Si eso es lo que pasa, podría haber un héroe de otro mundo con ellos también. Espérame. Podríamos ir a la guerra si hacemos esto mal. Ha! Un poder arriba debe favor nuestra meta. La solución se ha revelado. ¿Qué solución dices, Owain? ¿Qué estás diciendo? A ver, Owain. A ver, Owain. A ver, Owain. Eh, eh, eh. ¿Para que nos dividimos y nos aproximamos ambos lados al mismo tiempo? Si nos dividimos nuestras fuerzas y una batalla se rompa, estaríamos en problemas seriosos. Pero una fuerza más pequeña estaría capaz de avanzar sin notificado. Darren. El tiempo es crítico. Vamos a tomar el riesgo de dividir en dos grupos. Pues nada, chavales. La batallita y la historia de hoy ha terminado por aquí. Ya tenemos 46.000 moneditas. Y nada, que la siga siendo Rowan, ahí lo estoy potenciando al máximo. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado, que os siga gustando el Fire Emblem. Si es así, dadle un buen like y compartidlo con vuestros amigos. Y nada, espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!